Mira, primeramente, como su nombre lo dice, es la Semana del Bienestar del Joven. Es la Semana del Bienestar, bueno, ahorita lo trajimos para el joven. ¿Qué es lo que buscamos? Que los jóvenes tengan opciones y que conozcan sobre las conferencias que van a impartir sobre violencia en el noviazgo, infecciones, transmisión sexual, prevención de embarazo. ¿Qué es lo que buscamos? Que ellos tengan un poco de conocimientos y vean que las cosas que puedan hacer ahorita les pueden afectar el día de mañana. Hacer conciencia. ¿A qué retos se enfrenta la juventud en esta época? Mira, yo creo que son retos muy diferentes a los que nosotros llegamos a tener nuestra juventud. Ahorita, toda la situación que se presenta, más enfermedades que hay que antes en nuestro tiempo, a lo mejor había, pero no las conocíamos, pero ahorita con toda la información que hay, con todo lo que se presenta en internet, pues hay muchas cosas que ellos pueden prevenir con tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.